que celebramos que celebramos en chile el 18 de septiembre te lo explico de una manera rápida y bien breve tenemos que remontarnos por ahí por el año 1779 y vamos a viajar hasta francia y vamos a recordar la emblemática toma de la bastilla qué es lo que ocurre aquí en francia el pueblo cansado de las injusticias de su rey y cansado de las injusticias de su reina deciden tomar el control de francia y van al ataque del rey y la reina aquí vamos a maría antonieta la última reina de francia y luis 16 su esposo con tantas injusticias que ocurrían en el pueblo francés el pueblo decide ejecutar a su rey y a su reina públicamente dando inicio a la emblemática revolución francesa ahora que francia quedó sin rey y sin reina deciden nombrar a un general de ejército que se haga a cargo de francia y aquí llega napoleón bonaparte con el tiempo napoleón bonaparte decide ir a la conquista de españa y recordemos que en este tiempo chile pertenecía a la coronita española ahora napoleón bonaparte que llega a españa toma prisionero al rey de españa fernando séptimo el rey de españa al estar prisionero por napoleón bonaparte causó que en chile cierto se inician las primeras reuniones para ver qué va a pasar con chile esperamos a que liberen al rey o ahora vamos a pertenecer a francia porque napoleón bonaparte tiene el control y en chile deciden reunirse el 18 de septiembre para ver qué es lo que va a ocurrir en chile porque el rey fernando séptimo está prisionero por napoleón bonaparte y esta reunión tuvo un efecto en chile el 18 de septiembre del año 1810 lo que se conoce como la primera junta nacional de gobierno entonces que celebramos en chile el 18 de septiembre celebramos la primera junta de gobierno que va a ocurrir con chile ahora que nuestro rey está prisionero ahora porque la revolución francesa es importante porque si el pueblo francés no hubiera tomado el control por sus manos por las injusticias cierto de aquel entonces del rey y la reina nunca hubieran ejecutado a ambos reyes y si nunca hubieran ejecutado a ambos reyes no se habría producido nunca la toma de la bastilla y si no se hubiera producido la toma de la bastilla napoleón bonaparte no hubiera llegado al poder y si napoleón bonaparte no hubiera llegado al poder no hubiera tomado prisionero al rey de españa fernando séptimo y si el rey de españa no hubiera estado prisionero no habría dado tiempo para a los chilenos para la primera junta nacional de gobierno e iniciar nuestro proceso de independencia y poder decir que somos una nación libre iniciar las primeras luchas hacia nuestra independencia